Continuar con el fortalecimiento institucional de las relaciones entre los gobiernos nacionales y departamentales es el objetivo de estas reuniones entre el Congreso de Intendentes y los candidatos a la Presidencia de la República. En la mañana, la fórmula del Frente Amplio fue la primera que consolidó el encuentro. Hay experiencias claras de que es un camino a continuar que abarca un montón de temas, pero tal vez lo más importante sea el tema patente de robados, que se logró solucionar algo que parecía imposible y luego de eso nos permitió avanzar en temas como solucionar endeudamiento de UTE, avanzar en temas de políticas de infraestructura, políticas de logística, y simplemente hoy fue hacer un repaso de las cosas que se han hecho, pero fundamentalmente de cosas que quedan en el debe y de no esperar, lo hicimos ahora con la fórmula del Frente Amplio y lo estamos haciendo en el correr del día con el resto de los presidenciables, no esperar a que se instale el nuevo gobierno y se instalen los nuevos gobiernos departamentales para avanzar en cosas que quedaron pendientes. ¿Cuáles son esas cosas? Abarcan muchas cosas, digo, pero por ejemplo hablar de infraestructura vial y logística en este país es una política que tiene que ser de Estado, que no puede esperar a que asuma el nuevo gobierno el 1 de marzo y que asuman los intendentes en julio del año que viene, sino que hay líneas de trabajo y mucho más frente al volumen de dinero que se está hablando para buscar una solución de fondo que el tiempo pasa a jugar un papel muy importante, pero también procesos de centralización, procesos de seguridad vial. Gracias por ver el video.